Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a trabajar. Aquí tenemos unos pinos plantados aquí a la orilla del camino. Aquí está un pino bien bonito, ya grande. Y plantamos otros poquitos. Bueno, aquí hay unos plantados. Y aquí para plantar dentro del monte, pues hay muchos encinos, hay árboles grandes, bonitos. Entonces plantamos aquí a la orilla de este camino. Y aquí están y vamos a darles mantenimiento, porque les da falta, ya están muy ensacatados. Y vamos a darles una limpiadita para que crezcan en lo limpio. Y aquí están los pinitos. Y el zacatal, pues luego los tapa y no los deja crecer bonitos ya que estén grandecitos. Ya que el zacate no les haga nada, ahí se quedan. Pero ahorita por lo pronto hay que darles una limpiadita. Para que crezcan bonitos y sanitos. Bien, aquí está este. Está bien prendidito, bien bonito. Y aquí está el otro. Y hay por toda la orilla del camino hay. Y hay que, primeramente ellos hacerlos que crezcan. Para que nos den una buena sombra. Y pues ya ven que sirve para que llueva. Vean que esto lo que hay plantado no hay que cuidarlo para que crezca, porque si no, si no los cuidamos no crecen. Vean, aquí hay unos ya destapados y vamos a seguirle destapando a estos otros. Están bonitos los pinitos ya. Están bien agarraditos. Aquí están ya. Ahí van jalando. Van jalando un poco al paso. Y aquí ya van quedando los pinitos limpios. Aquí está uno. Ya van quedando. Van bonitos, van bonitos. Ahí van rotoñando los pobrecitos. Ahí van, poco al paso. Un poco al paso van a crecer. Un día van a crecer. Un día crecerán y ya se verán bonitos. Ya le llevamos. No todos se logran, miren. Como aquí, este se nos secó. Esta matita, pobrecita. Se secó, pero unos han de quedar. No todos se logran nada, pero la mayoría sí se logra. Ahí van quedando. Este se me quedó medio destapado de sacate. Aquí la llevamos, ahí la llevamos. Dijo que el poco al paso. Mi abuelo dijo el poco al paso y anda lejos. Y aquí vamos avanzando. Avanzando, avanzando. Uf, que. Peor estaba, no había nada. Y yo creo que... Algo hay que hacer. Dicen, ay, yo hay que hacer por los que van quedando. Los niños que van creciendo. Que tengan un arbolito para que les dé sombra. A lo mejor nosotros no alcanzamos a verlos, ya. Estamos viejos. Pero los niños que van creciendo, sí. O los nietos. Alguien los tiene que ver. Bueno, pero yo voy a seguirle aquí otro rato. Y al ratillo me voy a echar un taco. Y a ver, se le va a tener una comida bien preparada. Y sí, lo trae tibia. A ver, le mostramos cómo van creciendo los pinos. Nos vemos.